En la Alameda Central de San Luis Potosí La gente asegura que este enigmático lugar en la ciudad de San Luis Potosí Guarda oscuros rincones, abajo y arriba, hasta ahora Solo Extra Normal tuvo acceso exclusivo a todos ellos Acompáñenos a ver El secreto de la Cineteca Con un estilo que mezcla lo ecléctico y lo colonial El Teatro Cineteca Alameda sobresale de todos los recintos a su alrededor en la ciudad de San Luis Potosí Desde su inauguración en 1941 ha sido escenario de talleres cinematográficos Teatro, danza, festivales, entre otros Pero este emblemático lugar guarda entre sus grandes muros secretos Y una fuerte actividad extra normal Un día fui a la Cineteca Ya había ido unas veces, pero no había sentido lo que sentí esta segunda vez Estaba sentada y sentía que alguien estaba atrás de mí De hecho había poca gente Pero yo sentí que alguien me miraba fijamente Volté y no había nada Se me enchinó el cuerpo Feo, feo Sentí muy feo Y sí me dio miedo Pero pues ya me habían platicado que se oían cosas Que se sentían cosas Pero no creía hasta que me pasó a mí Son sus recónditos, lúgubres espacios Los que han llamado la atención de muchos Pero es extranormal Quien tiene la exclusiva de adentrarse a ellos Ya me han dicho que hay túneles abajo Pero no dejan arrimarse a nadie Y platican pues muchas cosas De estas, de los túneles Yo vi una puerta Que estaba ahí en la taquilla Que siempre está cerrada Y yo me arrimé Y yo sentí algo frío, escalofrío Cuando hay alguien, algún fantasma, algo De hecho yo pregunté ahí en la taquilla Que qué había en esta puerta Que si, por qué no se abría Y dijeron que no, que había pura butaca Que no servía Pero yo me acerqué Y sentí un aire muy helado Que se sentía muy c***o Y muy feo Que no se lo desea a nadie No les recomiendo que se arrimen Y es justo aquí Donde comienza la investigación Se siente como una energía abrumadora Por tanta gente que ha entrado Durante tantos años a este lugar Todos dejan un poco de energía aquí Que se mezcla con las energías del pasado Es un lugar emblemático Es un mes complicado también Es un mes energéticamente muy fuerte Y como bien dices La energía de los vivos Se queda en este espacio Pero también la energía De los que ya no están vivos La energía de los que trabajaron En este lugar Que vinieron a una obra de teatro Y gente que en algún momento A lo mejor murió Aquí en este recinto Sí Mira, no hay nada O no hay nadie físico Pero Incorporio O algún espíritu Si te garantizo Que está por aquí Se siente Mira Ese cambio de temperatura Es inequívoco yo Inequívoco de que De que algo Son como ecos Escucha Voces como si alguien Estuviera platicando todavía Mira, dame el beneficio de la duda Y en estos espacios Después de días Que hay algún evento A lo mejor se queda ese sonido todavía Vamos a pensar en eso Claro Como los templos Exactamente Los camarógrafos Cuidado, eh Al caminar Escucha Es aquí, Octavio Tienes por este lado Aquí las puertas A ver Escucha Pero ¿sabes qué? Puede una cámara captar ahí Y apagar su luz, por favor Donde dice salida de emergencia Eso es bien importante Ve ese color rojo A ver Por favor, si es importante Algo vi que se movió ahí, eh Aquí Mira, la lámpara está fallando Y mira la cortina La abrieron Estaba cerrada Sí, ya vieron De verdad estaba cerrada ¿Sí alcanzas a ver tu cámara o no? Sí Sí, no Mira Mira, mira Mira la cortina Alguien pasó por ahí, Octavio Pasaron por aquí No, no, no No vamos a pasar Vamos a ver si quiere hacer contacto Sí Con nosotros Si está aquí cerca Yo, mira Si está cerca de nosotros Mira la lámpara Está temblando La lámpara está Como parpadeando Mira Mira Mira, mira Sola La lámpara está parpadeando Pero la cortina se está moviendo Mira, son los dos Mira yo Sin tocar Ya empezó el movimiento ¿Eh? Para ir a tu lámpara, por favor Oye Es aquí atrás Está fallando la lámpara Mira, mira Mira, mira Está fallando Aquí hay algo cerca de nosotros Y está bajando la temperatura Todo lo que usa pilas Todo lo que usa electricidad Energía Se mueve junto con nosotros Y aquí está la prueba Y mira Ve la cortina Ve la cortina Vamos a hacer contacto Yo sé que aquí vives tú Yo sé que no es nuestra casa Si estás cerca de nosotros Por favor Dame una señal Si estás cerca De nosotros Y sientes mi energía Por favor Dame una señal No la toques yo No la toques Hay que abrirla Espérame ¿Sientes? Adentro ¿Sientes la corriente? ¿Sientes la corriente de aire frío? Pon tu mano aquí ¿No tienes chava? Sí Hay que abrir la cortina ¿No está cerrado todo? Nada Nadie No hay viento aquí adentro Escuchaba como Y te fijas ¿Cómo está en la salida de emergencia? Sí Se siente aquí pesado Pesado Muy frío Frío pero pesado El cambio de clima es Extraño Mira Párate aquí ¿Qué diferencia? Qué impresión Eso es un recibimiento ¿Eh, Joe? Esa sensación de frío Nos conduciría hacia uno de los puntos más fuertes El escenario principal La parte del escenario en un teatro Y sobre todo en este teatro Es muy importante Porque ahí es donde se acumula mayor energía En primer lugar Porque se quedan las emociones Los sentimientos Y todas las situaciones De las obras de teatro que se presentan O lo que se llegue a presentar en este lugar Pero también Porque esta parte del escenario Da un punto que poca gente conoce Y es un portal que está abierto Los radios, güey ¿Qué aventaron? ¿Qué aventaron? No sé Me falta un radio Me falta un radio, güey Escuché que aventaron Güey, le quitaron un radio ¿No está en el piso? No A ver La cámara acá Espérame Es que yo escuché cuando se cayó O lo jalaron O lo aventaron Pero fue como si lo hubieran aventado Porque los traigo súper atorados ¡Oye, güey! A ver, lúzame, Chay Ahí está ¡Ah, madres! ¡Ay, no! Güey, lo agarraron No, a ver Agárralo, yo Ay, güey, a ver Agárralo, agárralo, agárralo Tenga miedo Yo lo detengo, güey ¡Ay, güey! ¡Qué p***! ¡Adi, güey! De pronto escucho que algo se cae Y suena como si hubiera caído mi radio Y efectivamente volteó Y ya no lo traía yo Donde lo traigo siempre Le dimos una vuelta al escenario Y cuál es la sorpresa que lo vemos tirado en el piso Donde ya habíamos pasado y no lo habíamos visto Y al momento de que yo lo iba a agarrar Lo jalan De verdad pensé que estaba imaginándome que yo lo había movido con la mano Pero no, porque se puede ver cuando yo levanto la cortina Todavía el radio lo siguen jalando hacia la parte de adentro del escenario Sí, sí, vi Lo jalaron Sí, 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 sí Lo iba a agarrar y en cuanto lo iba a agarrar Te juro que se movió ¿Ustedes lo vieron? O sea, iba a agarrar el radio De aquel lado y se jaló solo Acá vamos a ver Ah, sí, lo vi Sí, lo vi ¿Dónde, güey? Ese no es un vivo Cuidado Pero esa sombra que se asoma llamando nuestra atención Parece provenir de uno de los lugares más oscuros y peligrosos de este teatro Cuidado, chava Cuidado, yo Mira, yo bajo ¿Ya viste? Vamos a bajar con cuidado Mira, aquí ponen velas también, ¿ya viste? Ay, cabrón, está lleno de telarañas y de cochinadas Cuidado, ¿eh? Si quieres bajar, Octavio A ver, vamos Por favor, no se muevan, ¿eh? Ni se separen Ven la puerta, la puerta No se muevan ni se separen Necesito una cámara aquí Ajá ¿Ahorita voy? Espérame Ah, su madre, ¿qué es esto, güey? ¿Ya vieron aquí? Es la parte De abajo del escenario Ah, madre, güey Cuidado, ¿eh? Esto, esto Apaga tu luz, por favor Chava, puedes apagar tu luz Hay pasos Hay pasos arriba Hay pasos arriba Hay pasos arriba Ah, cabrón ¿Ves esto, Octavio? ¿Ve allá enfrente? A ver Señores, es mi imaginación Esto está muy soprocado Mira, ahí hay una veladora ¿Una veladora? Señal de que hay algo aquí Cuidado ¿Aquí? 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 Aventar mal Hombre, todavía sigue más abajo, cabrón Esto está tapeado, ¿eh? ¿Bajamos? Octavio, bajamos Espérame A ver, ahí voy Espérame, espérame ¿Qué dice? ¿Esa veladora, qué dice? Es la veladora de... Siete potas Las siete potencias Ahí está Se están haciendo aquí el local Uy Chava, hasta dónde está Espera, espera Voy a acompañar a Chava Chava, espérame, güey Espérame Deja saco el radio, güey ¿Sí? ¿No cuéntas? Oye, ay, cabrón Uy Está muy cabrón aquí adentro, Chava Cuidado, güey Yo los vi muy decididos a bajar De verdad, era un espacio muy complicado No sabíamos qué podía haber adentro Y la falta de oxígeno Y de verdad, aparte de que no me podía quedar atrás Alguien tenía que cuidar afuera Pero decidí entrar con ellos Si nos hubiera pasado algo Nos pasa a todos juntos Uy, hay algo adentro, güey Ah, cabrón ¿Se ve alguna luz? Aguante bien ¿Ya se apagó? Octavio, hay algo adentro, güey Sí A ver Espérame, aguántame Sí, ma No le das confianza No le das confianza a los ladrillos Pero agárrate No, güey, nada más Déjame ver cómo bajó Aquí, detente de él y de mí Tú puedes ¿Te volviste tú? Espérame No, eso A ver Espérame, nada más Uy, 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 uy No, su madre ¿Te haces para atrás, chavala? ¿Lo dejamos con la pared? Sí Porque si saltas no te soperas, digo Una Dos Eso, cabrón No, chingados, no, cabrón Uy, 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 uy ¿Se hace al mente? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 Espera, chavala Te he encontrado la pared A ver, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, no podemos Ahí hay algo en el fondo A ver, explicamos Estamos trabajando Con su amigo blanco Para ver Oh, su madre Agua, sacara Allá, arriba Ahí está Ahí está No corran, no corran No corran Ya sabemos que tú vives aquí Ya sabemos que tú vives aquí Está sentado, por favor, no se muevan Ay, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ¿me viste? Ya Esto se va haciendo cada vez más, hijo Ah, no, mames, ¿qué es eso? Ah, güey, la lámpara ya no prendió Ya no prendió Cuidado, no se separen, ya no prenden la lámpara Está, está, está Mira, 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 ya, mira Levanta un poco Mira, mira, mira Ay, no, güey, no, 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 no Padre nuestro que estás en el cielo Ay, se me sentí Cuidado, cuidado, no puede prender su luz, no prende mi llora luz Si nos arriesgamos mucho al entrar a este lugar Pero a veces es mejor no pensarse tanto las cosas y hacerlas Porque si la piensas, ahí es donde falla Ahí es donde ya no te animas, donde te entra el miedo Donde dices, y si me pasa o si pasa esto Lo hacemos prácticamente sin pensar Nos metemos y vamos ahí para ver qué hay No hay nada Mira Cuidado ¿Estás bien, César? Sí Estamos mareados aquí, no hay oxígeno, señores Vayan rápido y regresen en menos de 15 segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuidado, está tronando acá Siete Ocho Nueve Cuidado con la cabeza Diez Once Bueno, no hay nada, pero se sentía bien cabrón Salgan, salgan primero Yo cuido aquí que salgan ¿Dónde es la madre? No hay nadie, no hay nadie ¿Dónde va a ir? No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Dónde va a ir? No hay nadie No hay nadie No hay nadie Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Por favor Se ve algo, se ve algo ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Está caminando. Se le va a caer. Se le va a caer. No se cae. Tranquilo. ¿Estás bien, Chava? No. No hay que salir. Espérate. 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 Se va a caer. No, 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 no. Cuidado, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí con mucho cuidado. ¡Muévete! No mames, eso está aquí arriba. ¡Muévete! Ahí va atrás de ti, güey. Estoy muy sofocado, cabrón. La falta de oxígeno en este oscuro y claustrofóbico lugar obliga al equipo a salir. No se podía respirar ahí adentro. Está bien peligroso. ¿Todo el mundo está bien? Sí, sí. Pero luego se escuchaban acá arriba como... como pisadas. Pero en la parte de ahí, imposible, porque está la barra. ¿Qué fue todo eso aquí adentro? Hay algo ahí. Algo vive ahí. Y fíjate, hay algo bien. Escucha. La lámpara no agarra y luego de repente se agarra. Escucha. No te vayas a lastimar porque... Te callaron. No hay nada, güey. No hay nada, güey. Nada. Nadie. No está cabrón esto, güey. No hay nada, güey. Te juro que pensé que iba a ver un animal, güey. Te juro que pensé que iba a ver un gato o algo. No, nada. No hay nada. ¿Qué madres es esto? No sé, cabrón, pero está tronando, ¿ves? Vamos por allá. Vamos por allá. Espérate, espérate. No, no, no. Lo que quieres es que nos movamos para que pase algo. ¿Se cayó algo de arriba? A ver, ahora sí con cuidado yo. Espérame. ¿Escuchaste que arriba se... Escucha, escucha, escucha. Ese es aquí adentro, ¿eh? Chava, chava, chava. Esto es como una turbina, ¿no? Sí. Hijo. Tal vez muy alguien aquí. Voy. Escucha. Espérame. Aquí hay un factor importante. ¿Escuchas el agua? Sí. ¿La capta la cámara, chava? Ah, ¿ya viste esto? ¿Esto, chava? Es un pozo, cabrón. Ah, su madre, güey. ¿Esto es lo bueno que está esto? Ah, esto es lo que está conteniendo la energía que está aquí. Este elemento. ¿Cuál? ¿Cómo que sale del pozo? A ver, Joe, pon... White noise. White noise. Si tienes algún mensaje, si quieres decirnos algo, por favor, hazlo. ¿Cómo se puso el white noise? Es una interferencia. El campo electromagnético está... Nos va a hablar ahorita, ¿eh? Nos va a hablar ahorita. Octavio, hay una mano. Ah, ¿ya viste esta mano? Esa mano. Extrañamente, esa no era la única huella que pudimos captar, la que estaba arriba del pozo. Bueno, en la cueva, ya en el momento de la edición, nos percatamos que también había una mano, pero una mano que estaba plasmada como si hubiera quedado arañando el techo. Ahí se puede ver también una huella, tanto en el pozo como en la cueva. Entonces, no es casualidad, no es coincidencia. Algo nos querían decir esas manos. No se vean aquí en el pozo, está el cabrón de alto. Está pasado de alto. Cuidado, ¿eh? A ver, espérate. La veladora. Esa veladora estaba acá, ¿eh? Esa veladora estaba acá. Me cortaron la veladora de las siete potencias, ¿no? ¿Lo captaste, Chava? Sí. No, ya se rompió, ¿eh? No, ya está rompiéndose. Ya. Ahí va, ¿no está el sitio? ¿Está bien? Vamos. Bueno, ya se perdió. Aquí. Gíralo hacia tu derecha, por favor. Gíralo más. Está cerca de nosotros. Está cerca de nosotros. ¿Está cerca de nosotros? Cuidado. ¡Está cerca de nosotros! Vamos atrás, vamos atrás. Vamos, vamos, vamos. Ah, su madre, ¿qué es eso? Está arriba, está arriba, está arriba. Estamos abajo del escenario, está arriba. No den la espalda, hay que salir. No dando la espalda, por favor, viendo hacia adelante. Yo los cuido, salgan primero. Salgan primero, todos salgan primero. Vamos para atrás, ¿no? Está arriba. Aguas, 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 Octavio. Está arriba, salgan, por favor. Salgan, salgan. Aquí está, ¿ya viste? Sí. Acá está. Estoy saliendo. Vamos a escuchar la voz aquí, Roderick. ¿Escucha? Se debe escuchar la voz en el radio. ¡Háblame! Capos electromagnéticos, aquí está cerca de nosotros. Está ahí. César, pégate un poquito para acá. No te pegues ahí a donde estás, en ese agujero, por favor, porque corre riesgo. César, pégate un poco para nosotros, en ese agujero. Sal, salgan, 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 salgan. ¿Escucha esto? Sí. Está arriba de nosotros, salgan. Por primera vez y en exclusiva, tuvimos acceso a una de las áreas prohibidas de este teatro, en donde la oscuridad y el abandono servirían como guarida perfecta para entidades del bajo astral. Chava, ¿hay algo ya, güey? ¿Sí lo ve, Chava? ¡Eh! Mira. ¡Uy! ¡Jesucristo ya viene! Te juro que vi algo parado ya. Sí lo vi. ¿Qué crees? ¡Cuidado! ¡Su madre! Te dije que vi algo atrás, ¿eh? Ajá. Vamos a movernos de aquí y nos podemos quedar, no vaya a caer una varilla de las que está acá arriba. No, pero aquí no hay seguridad, tú. No voy. Octavio. ¡Nos voy a castigar, hijo! Rina, esto va a favor de olvidar, ¿eh? Vaya. Ay, cabrón, ve esto. Chino de eso. ¿Oye? ¿Toyo? Eso acá, chaval. Escuchó. Movieron las tablas, güey. Mira, se formó una cruza ahí arriba. Lo que parece una cruza, viste. Este lugar está completamente ritualizado. En este lugar hay muchos muebles. Y hay un guardián de este lugar que me deben estar escuchando ahorita. Las naciones. Atrás de ti, John. Atrás de ti. No te separes de nosotros, de verdad. Ni algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De la madre? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Son las paredes. Ve estas caras, güey. Ve esta cara, Octavio. ¿La tiene chaval? Sí. Ve eso. Ve esas caras, güey. Ve esta. Son como demonios. Después de haber visto estas plasmaciones que usted vio, que ahí estaban, decidimos movernos del lugar y fuimos al área de Gallola. Un área prohibida. Un área donde nadie puede entrar. Un área peligrosa. Y lo que encontramos ahí fue muy fuerte. Ve este lugar. Ve esto, güey. Esta es la parte de Gallola donde nadie quiere entrar. Aquí, obviamente, tenía vista hacia el escenario, Octavio. Pero estaba demasiado lejos y decidieron cerrar todo. Y esta parte es donde dice que se concentra toda la energía porque ya nadie sube, ya nadie viene. Güey. Aquí hay muertos. ¿Escuchaste eso? Sí, güey. Muertó una mujer. Yo sé que esta es su casa, yo sé que este es su lugar. Es arriba, es arriba. Cuidado, Joe. Amada, poderosa, presencia, yo soy. Amada, poderosa, presencia, yo soy. Uy. Está encantado. Vamos a contactar, Diego. Vamos a contactar. Octavio, está encantando Sí, lo escucho Oye Es aquí en las gradas Oye, 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 es aquí Octavio ¿Escuchaste, chaval? Chaval, siéntate Siéntate, quieren que nos sentemos No apaga tu luz Si quieres hacer un contacto conmigo Dímelo en este momento ¿Quieres hacer un contacto conmigo? ¿Quieres hacer un contacto conmigo? Sí ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Somos once ¿Entendiste eso? Once No se separen ¿Qué es eso? ¿De nuevo cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántas entidades eran las que estaban ahí? Contestaron once Yo estoy seguro que eran más Estoy muy seguro que eran más No todas querían luz Muchas querían permanecer todavía en este lugar Dame más nombres Saca también Pero saca atrás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una mujer, güey? ¡Dime quién eres! Su madre acá atrás se siente Voy Está poniendo muy frío aquí adentro Está helado Estar aquí Voy, voy, voy Estar aquí cerca de nosotros Voy, ¿sí o no, mamá? La lámpara no, güey Amá poderosa presencia Yo soy en el nombre de la justicia Y misericordia divinos En el nombre del Cristo En el nombre de la luz de Dios Que nunca falla Te digo todo nefilim Creación humana Simiente de Satanás Ritos satánicos Magia negra Maldición del infierno No tienes ningún poder Se acabaron tus días He disuelto y consumido En el cuerpo de la tierra Para siempre Yo soy, yo soy, yo soy La luz de Dios No, no se calla No se calla ¿Estás bien? Estoy bien, pero está Algo me está moviendo Hacia esta parte, Joe Es allá al fondo, ¿eh? Sigue cantando allá Voy Saca adentro Saca adentro Algo César Agua, Lámpara Llegal, Llegal, Llegal Llegal, Llegal, Llegal Llegal, Llegal Lo pago, lo pago, lo pago Llegal, Llegal, Llegal ¿Qué es eso, güey? Es. ¿Qué es eso, güey? Uy Cuidado Chava, estás en el borde No te vayan a aventar Pero que aventaron un tubo Mira Octavio No, si lo vi, si lo vi Lo vi perfectamente con mis ojos No lo vayas a tocar Pero de donde se cayó Este lugar se está cayendo Ahí Aventaron eso Ya lo vi, ahí está No hay nada Mira la lámpara no voy a dejar Su niño ¿Ese es un niño? Su niño, ese es un niño Ah su madre Se están riendo aquí Uy puta madre Tenemos que trabajar ¿Lo escuchaste? Lo acabo de escuchar Y tenemos que trabajar Este es el centro Y este es el punto Donde tenemos que trabajar Aquí, ve Tenemos auxilio Hay una pluma Este es el punto Ya lo marcaron Aquí tenemos que trabajar Vamos a trabajar con el elemento fuego Vamos a tratar de liberar Si ellos tienen que salir de aquí Abrimos un portal Jesús Cristo Ya viene En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Nos libera Nos ordena Nos ordena Nos ordena Que nunca falla Digo todo Nos ilimitación humana Cimiento de Satanás Ritos satánicos Magia negra Maldición del infierno No tienes ningún poder Se acabaron tus días Serí suelto y consumido En el cuerpo de la tierra Para siempre Yo soy, yo soy, yo soy Por toda la luz Y el amor de Dios Sé que yo soy La victoria cósmica Y el poder de la luz En todas partes Por siempre En el nombre de mi Señor Jesucristo Y por obra y gracia Del Espíritu Santo Todo lo que no provenga De la misa Oye que atrás Está tronando todo En este momento Se retira Nos libera 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 Nos yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy La pureza que Dios desea Aquí está En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo En el nombre de Padre En el nombre de Filio En el nombre de Dios Espíritu Santo En el nombre de Dios Espíritu Santo Está tronando arriba Espíritu Santo Luz libera 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 Sale como espadas ¿Si lo ves? Si La luz de Dios Libera Luz oh Luz demanda Luz irradia Luz yo soy Luz Por favor Espera Libera ¿Te fijaste como salía? Como, como picos Por lo general Las flamas Cuando haces rituales Son como más redondeadas No, estaban como picos Y aún están como Como si fueran Dagas Como navajas Muy diferente Sí Con la bendición de Dios Yo ¿Dejamos así de todo? Hora de partir Una investigación muy fuerte Un lugar muy complicado De investigar Con mucha historia Pero sobre todo Con mucha energía Lugares cerrados Donde los humanos No entran Donde tienen miedo De entrar La gente que trabaja En este lugar Lugares que están Clausurados Y a los cuales Tuvimos acceso Un lugar De verdad Energéticamente Muy condensado Un lugar que me deja Una muy buena Muy buen sabor De boca Una investigación fuerte Con grandes Grandes evidencias Extranormal Han sido testigos Exclusivos De lo que la luz pública No veía Desde hace Más de 80 años Cuando la luz Toca la oscuridad Regresa la calma Se llama staff Soy Samantha Arteaga Por favor Le pido que trate De dormir Si es que puede